Bueno, tenemos el llamado de enfermera de la habitación 801, llamado a través del cordón, llamado normal, luz verde, díngel, la parte exterior, y el llamado en la consola 81A, y si vemos es un llamado normal. Vamos a la habitación para escuchar la citofonía. ¿Y me la escucha? ¿Y qué puedo ayudarle? Sí, por aquí me escucha la citofonía fuerte y claro. Perfecto, el sonido es 1A. Perfectamente, entonces vamos con el colgado de la llamada, entonces cuelga ya el llamado de enfermera. Ok. Listo, ahí ya se hizo el colgado. Entonces para poder programarlo de manera de emergencia, tiene un botón oculto por acá, y ya queda programado para que cada llamado sea por emergencia. Entonces podemos hacer el llamado a través del cordón, o el llamado por acá, por este botón. Vemos que arranca en emergencia y ya la luz no es verde, sino que es roja y parpadea. Perfecto, y vemos el mismo llamado. Y aquí en la consola estamos viendo que es el llamado, pero es de emergencia de la habitación 801A. Este llamado solamente se puede cancelar yendo a la habitación, no como el anterior que es colgando la llamada, sino yendo a la habitación a darle cancelar. Listo, que es este llamado. Hola, 801A en emergencia. Perfecto, en emergencia, entonces cuelga por favor. Ok. El llamado queda intermitente y sigue sonando en la consola principal hasta que aquí en la habitación le damos cancelar. Listo, de igual manera también tenemos en los baños, tenemos un llamado que también inmediatamente se queda en emergencia. Acá, que es un pulsador, pero lo tocamos. La luz de Intel queda anclada, pero ya no titila en rojo, para determinar que es un llamado de emergencia de baño. Y en la consola principal vamos a observar que ya no es un llamado de emergencia, sino de baño. Aquí lo tenemos del 801A. Este llamado también solamente se resetea desde el botón cancelar de la habitación donde se está haciendo el llamado. Obliga a la enfermera directamente a cancelar desde acá. Y con esto concluimos, tenemos camas dobles, por acá las podemos ver. Listo, por aquí tenemos camas dobles, en donde tenemos el mismo llamado de enfermera. Digamos que ambas llamadas de enfermera van a una misma luz de Intel exterior. Acá. Y un mismo baño. Entonces tenemos citofonía y digamos comunicación bidireccional en ambas cabeceras. Con esto concluimos, digamos, las pruebas. Tenemos 19 camillas y 14 habitaciones.